gente que tal como están hace mucho tiempo que no subo ningún vídeo no sé sorry en verdad ya es la una es la una en la mañana y como que yo me siento bastante cansado y en verdad estoy acá hablando sobre ustedes porque yo no me quiero ir o sea estoy tan cansado que me da flojera pararme cerrar el restaurante y irme a mi casa o sea estoy acá tranquilo disfrutando mi café está por allá que ya me lo acabé y bueno y mirando a mí el flyer porque mañana me toca inaugurar un hijo para mí se llama fritos le voy a contar un poquito de qué es frito así fritos es antes era una brostería ahora es algo más si se ha convertido en una sanchipepería brostería y a la vez hamburguesas y cada cosa ha ido naciendo en un tiempo diferente primero con un súper amigo que tengo que trabajamos que yo trabajaba con él abrimos broster y solamente broster si era como mostrito arroz chaufa pocas fritas ensalada y pollo broster sin su tiempo créanme hablamos a las 7 y había momentos que de 7 a 8 de 7 8 y media no había nada era muy difícil llegar a las 9 de la noche y tener todas las presas no porque se acababa y al día siguiente compramos más y se acababa y al día siguiente compramos más y se acababa entonces compramos una refri solamente para poder guardar el pollo del día y venderlo pues no y así todo se acaba no ha sido muy bien no nos quejamos los dos pero como todo tiene su final a veces mi amigo tuvo que partir a otro otro trabajo me quedé yo pero yo también me saturé de trabajo porque yo ya trabajaba en el restaurante y a la vez estaba en la noche acá involucrado al cien por cien entonces en verdad que me cansé y tuve que dejarlo porque porque me quise dar una vacación a unos tres o cinco años pero no para vagar sino para poder estudiar algo de administración o negocio porque yo sentía que era algo que me faltaba si quería hacer crecer el negocio en verdad me faltaba algo y a la vez quería cambiar de aires sí porque ya estaba como que muy saturó el tema de la cocina sin saber que cuando me fui a estudiar si me metí a estudiar en Alex el mundo de la cocina se transformó más porque me salió mucho más trabajos y tuve que desarrollar cartas por ahí algunos restaurantes y me di cuenta que la cocina no sólo era eso pues no encerrarte en una cocina 18 horas al día y cocinar y cocinar y cocinar si no la cocina en verdad es como la medicina es muy amplia o como cualquier carrera es muy 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 amplia tiene varias ramas dentro del instituto al final me puse a ganar burguesas fueron unas hamburguesas de pollo al principio deshilachado en bolsitas de plástico súper sencillas sí después ya fuimos fue evolucionando con poquito ya con otro pan y al final fue con chicharrón algunos viernes hacia con pollo al cilindro entonces era un golazo en verdad era un golazo y ahí no vi expertos en el tema de la de las hamburguesas y las manejo muy bien encontré un buen proveedor de pan y todo lo demás no y en mi último ciclo que me faltaba solamente un ciclo para culminar llegó la pandemia y tristemente porque yo ya había hecho conexiones por todos lados del instituto para ese último ciclo vender panes así a diestra y siniestra porque yo tenía un viaje a europa entonces todo se canceló es más con la pandemia todos teníamos deudas yo tenía deudas también el banco entonces nos quedamos así no como que bien ajustados y tuvimos que trabajar en una u otra cosa acuérdense que en ese tiempo los restaurantes tuvieron que cerrar y nos demoramos bastante tiempo en poder abrir entonces tuve que agarrar mi moto y hacer el tema del libre para poder trabajar pues no en ese tiempo tampoco no tenía mi celular estaba roto mi lácteo se había malobrado un desastre por eso que tampoco en pandemia aproveche en subir vídeos el día de hoy estuve entre el espacio de la pareja de culminar mis estudios o reabrir este negocio y en verdad por el momento estoy reabriendo el negocio porque ya es algo tangible no y es algo que digamos el restaurante nos va bien no lo podemos quejar si hay su público y en fritos a la vez ya era como que algo que yo ya le había hecho un plan de negocio y era viable si es viable por donde por donde se vea como le digo la comida rápida es un negocio que si da tenemos un público ya objetivo por acá y es un público ganado entonces para poder estudiar gente necesitas dinero si los estudios son así necesitas dinero porque si estudias en un lugar donde tienes que pagar vienen los meses o bien el ciclo completo y si quieres volver a estudiar tienes que pagar si quieres convalear tienes que estudiar si quieres hacer una maestría tienes que pagar entonces muchas veces nosotros nos vemos muchas veces se ponen a estudiar sin tener dinero y después que hacen no tienen que parar unos 2 3 4 años para poder trabajar y seguir entonces es lo que yo no quiero hacer entonces por eso es que yo también dije sabes que les voy a hacer un buen plan a esto porque es un buen negocio y vamos a arrancar y es lo que estamos haciendo no estamos arrancando había un montón de tropiezos en el camino hemos cambiado de recetas hace media hora a las 12 y media salió mi última receta y fue genial es como que la bomba prendía de mañana pues no me alegra mucho poder tener mis propias recetas yo ser quien haga mis propias recetas porque mayormente me pagan a mí para hacer otras recetas pero cuando quieren cambiarlas no saben qué hacer pero este es mi mundo es el mundo en la cocina es el mundo que yo domino y entonces yo me siento muy bien acá así como les cuento el día de mañana yo estoy estamos inaugurando se llama fritos espero que si alguien está por la victoria les invito a venir en verdad estamos con el 50% descuento en toda la carta de lo contrario más adelante es igual voy a hacer varias ofertas para que ustedes puedan venir libremente y puedan comer por momento vamos a vivir de martes a sábado para poder descansar también pues no para poder descansar y con planes al próximo año si el destino lo quiere y si es que mucho trabajo poder abrir uno o dos más en diferentes lugares como les digo si ustedes se trazan unas metas y si hacen las cosas bien las cosas si se van a dar y con todo esto recién voy a poder retomar mis estudios de una manera más calmada y más pausada no no tanto a la loca de que tengo que estudiar y tengo exámenes súper fuertes y a la vez tengo todos los bancos atrás míos que me están cobrando porque créanme es horrible no entre pagar deudas y estudiar tu cabeza y trabajar tu cabeza está a mil a mil a mil a mil entonces es mejor ir a pasos un poquito más lentos pero acelerar en otras cosas en mi caso yo ya tengo una carrera soy chef entonces conozco mucho el tema culinario entonces por ese lado yo le voy a dar no por ese lado es que yo le voy a dar con fuerza mientras el lado de negocios internacionales y cuando tenga que culminarlo y solo el destino sabrá si es que me voy a dedicar a las exportaciones o de repente al tema de impo trabajar en una empresa en verdad nada está dicho en esta vida yo no puedo decir no yo tengo un restaurante y no voy a trabajar nunca nunca en una empresa en un banco para alguien no gente yo nunca me cierro esas posibilidades si es que tengo que trabajar en un lugar lo voy a hacer pero si puedo mantener mis restaurantes a la vez genial porque para eso estamos estudiando para poder organizarnos y tener más herramientas para poder movernos por todos lados entonces en verdad es un vídeo bueno no sé cuánto dura en 10 minutos de repente explicándoles que sobre nuevamente que no subo muchas recetas he querido subir hace tiempo pero no puedo porque el restaurante me tiene así he estado como les dije nuevamente viendo el tema de los costos porque los precios subían demasiado el apoyo se elevaba bajaban las salsas todo era muy variable entonces tampoco no podía lanzar un producto ya porque todo estaba así entonces el plan negocio que yo hacía también subí y bajaba subí y bajaba entonces tuve que esperar un momento que esté casi neutro cuando yo ya tenía todas las cosas fijadas para poder abrirlo y es lo que está pasando así que gente es un vídeo súper corto ni en realidad ni tanto porque va a durar 10 minutos no nombre este es fritos estoy en la victoria en baila 105 en la victoria ya salga así que si bien por acá en la victoria los invito a venir en serio vengan se pongan pongan en google pongan fritos sin acá en la victoria y los va a mandar para acá mis redes sociales están atrasadísimas le crean una una red social a fritos pero aún no he tenido tiempo para subirle ninguna imagen ni nada estoy rompiendo todos los lineamientos que yo siempre digo que deben hacer está todo pero el último lado de las redes y el marketing solamente lo he hecho para la zona metropolitana de acá como que los vecinos edificios y talleres de trabajo que es la gente que me va a comprar pero más adelante es donde voy a salir a agarrar algunos estritos con el tema de libre y allí es cuando mis redes van a hacer ese trabajo pues no por momentos solamente estoy cubriendo un área radial bastante grande donde hemos estado volanteando y pasándonos la voz bueno generalmente eso porque también en fuerza que estamos hablando después de bastante tiempo y tenemos que agarrar un poquito de cancha de todas maneras pero la receta gente está muy buena verdad según día está por acá verdad vengan búsquenme y seamos amigos conversemos en verdad que cocinar comer y reírnos es lo mejor que puede pasar sola ya ya es súper tarde me estoy muriendo de sueño y mañana me tengo que levantar súper temprano porque tenemos que acabar con todo para si volteó la cámara pero ya es un desastre el restaurante está de cabeza porque porque compramos blanco humo para las paredes y al final no era blanco humo era blanco coral blanco ocre y habíamos pintado de otro color entonces nos hemos metido un problema pero el día de mañana y no sabemos qué vamos a hacer así que mañana tenemos que meternos súper temprano para corregir el tema de los colores por eso es que yo simplemente siempre lo pinto de blanco todo el restaurante es muy sencillo o sea no hay una inversión gigante algunos pensarán que no es una impresión gigante no es grande es bastante largo sí pero entonces es muy sencillo mayormente lo pinto de blanco todo y se acabó porque porque en fin pues no recién como les digo el próximo año poco a poco estaremos ya cambiando eso estaremos tratando de mejorar el local también para poder recibir amigos a más personas y ahora que con esto que vamos a sacar el producto a otros distritos o distritos más cercanos de repente pueden venir para para esta zona también siendo consciente que estamos en la victoria pues no hay muchas personas le tiene miedo a la victoria por lo mismo que es un poquito peligroso pero no importa así que gente es todo por hoy muchísimas gracias y como les dije me voy a quedar sentado acá unos 20 minutos más porque estoy tan cansado que me aflojera subir de compensar el hecho que tengo que pararme cerrar y irme ya me deflojera o sea prefiero estar acá sentado un rato más para poder salir después no me tengo puesto agua para prepararme un cafecito y con eso ya como que estaría ready para poder irme a dormir un rato y mañana me levanto super temprano así que el próximo vídeo fácil les muestro cómo me fue que tanta gente tuvimos o de repente no tuvimos en verdad eso no nos interesa lo que nos interesa ahorita es poder abrir y que las muchas o pocas personas que vengan sientan sientan el amor que nosotros a lo menos que yo le he metido en mis recetas y yo sé que poco a poco va a venir más gente nuevamente así como lo hicimos antes así que gente es todo mi nombre es glen ya lo recontra saben y nos vemos